En el primer de los temas de la Colonia Guadalupe Hidalgo, se han obtenido entrevistas, algunos videos, pero respecto a la información importante que se ha recabado, es que la persona que fue privada de la vida había tenido ya conflictos con un grupo dedicado a la Romenudeo, incluso es algo que se ha difundido en redes. Continuamos con la búsqueda de cámaras de videovigilancia para establecer quiénes son los responsables de este hecho. Y respecto al segundo tema de la Colonia Constitución Mexicana, fue una pareja, es un hombre y una mujer, el hombre aún no se ha llevado a cabo la identificación, la mujer ya fue identificada, es originaria de Puebla. Sabemos que se dedicaba a hacer limpieza en Lomas de Angelópolis. Estamos haciendo la búsqueda de cámaras de videovigilancia, recabando entrevistas de testigo para establecer las actividades previas a estos hechos e identificar a los posibles responsables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!